El Teatro Centro Cinco El Teatro Centro Cinco El Teatro Centro Cinco El Teatro Centro Cinco Los esperamos Hola, soy Doménica Alvarado Represento la Unidad Educativa Fuego 2003 Y te espero el día sábado 31 de octubre En las instalaciones del Teatro Centro Cívico A la una de la tarde, no faltes Somos el grupo Olimpia De la Unidad Educativa Básica Olimpia Te invitamos el 31 de octubre a las una de la tarde En el Teatro Centro Cívico No faltes Hola, soy Yolando Franco El Solista de la Unidad Educativa Básica Olimpia Te invito este sábado 31 de octubre A las una de la tarde en el Centro Cívico No faltes Hola, me llamo Daniel Chávez Somos del Colegio Internacional SEC Te invitamos el sábado 31 de octubre A la una de la tarde en el Teatro Centro Cívico Por favor, no faltes Hola, me llamo Tatiana Barchi Somos la banda del Colegio SEC Hoy aquí Te invito el sábado 31 de octubre A las una de la tarde en el Teatro Centro Cívico Por favor, no faltes Hola, soy Yoselin Garriaga De la Unidad Educativa Deltos Y te espero este 31 de octubre A las una de la tarde en el Teatro Centro Cívico Los esperamos Hola, somos Matt Hares Representando Sir Tomasmur Los esperamos el sábado 31 de octubre En el Teatro Centro Cívico A las una de la tarde No faltes Hola, mi nombre es Sandy Rodríguez Y represento el Colegio Integral Sudamfricano Te esperamos este sábado 31 de octubre A las una de la tarde En el Teatro Centro Cívico No faltes Hola, somos Quinto Distrito Representamos a la Unidad Educativa FAL número 2 Te invitamos este sábado 31 de octubre A las una de la tarde en el Teatro Centro Cívico No faltes ¡Aquí vamos! Hola, soy Debe de Vera Represento la Unidad Educativa FAL número 2 Te invitamos el 31 de octubre A las una de la tarde En el Teatro Centro Cívico ¡Te esperamos! No faltes Hola, soy María Fernanda Zavala Del Colegio Internacional SEC Los invito a todos el sábado 31 de octubre A las una de la tarde No faltes Hola, somos el Grupo Pro 28 de la Unidad Educativa FAL Los invitamos este sábado 31 de octubre A las una de la tarde en el Teatro Centro Cívico No faltes Hola, somos el Grupo Nafrogos de la Unidad Educativa FAL Y los invitamos este sábado 31 de octubre A las una de la tarde en el Teatro Centro Cívico ¡Los esperamos! Hola, soy Gabriela Molina Y perteneces a la Unidad Educativa FAL Los invito este sábado 31 de octubre A las una de la tarde al Teatro Centro Cívico Los esperamos Hola, soy Michelle Fijón, represento la unidad educativa Juan XXIII Y te invito este sábado 31 de octubre a la gran final de Canta Conmigo en el Teatro Centro Cívico No falte Hola, soy Dominica Zumba del Colegio Internacional SEC Te invitamos el 31 de octubre a la 1 de la tarde en el Teatro Centro Cívico Te esperamos Como es el grupo Dominos del Integral Sudamericano Te esperamos el 31 de octubre en el Teatro Centro Cívico No falte Somos del grupo de Bloomers de la unidad educativa Benjamin Bloom Los invitamos este sábado 31 de octubre a la 1 de la tarde en el Teatro Centro Cívico No falte Hola, somos el grupo Combat Representamos al Colegio San José Lasalle Los invitamos este 31 de octubre a la gran final del certamen Canta Conmigo En el Teatro Centro Cívico a las 13 horas No falte Y agárame Hola, mi nombre es Nicole Cedeño y represento al Colegio Speedbride Los esperamos este sábado 31 de octubre a la 1 de la tarde en el Teatro Centro Cívico Los esperamos Hola, nosotros somos Safari Moon del Liceo Los Andes Y los invitamos este sábado 31 de octubre a la 1 de la tarde en el Teatro Centro Cívico Los esperamos Los esperamos Hola, soy Olera Poeda y represento a la unidad educativa del Liceo Panamericano Los espero el sábado 31 de octubre a la 1 de la tarde en el Teatro Centro Cívico para la gran final de Canta Conmigo No falte Hola, somos el grupo Y representamos a la unidad educativa Y los queremos invitar a todos el 31 de octubre a la 1 de la tarde en el Teatro Centro Cívico Los esperamos Hola chicos, soy Abelín Reyes de la unidad educativa Mariscal Sucre Los invitamos este sábado 31 de octubre a la 1 de la tarde en el Teatro Centro Cívico No falte Hola, mi nombre es Summer Santa Cruz y represento a la unidad educativa Juana de Dios Y te invito este sábado 31 de octubre a la 1 de la tarde en el Teatro Centro Cívico No falte No falte